Más que hacemos son cosas que no me importan, mi atención soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio Me critican por todo, solo digo la verdad, si tú tienes aquí va tu amistad por la ventana Dicen que por las joyas que yo traigo, debo de andar vendiendo algo más nuevo Pues sigo adelante, como me gusta, hasta tu vieja y me gusta, pregunta ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué digo? ¿Quiénes es Carlos?